La alovivia, un cactus muy bonito, tiene una flor color blanca. Es una planta ornamental que adorna para ponerla en la ventana, para ponerla en la oficina. Y también se le atribuye que eso repele todo lo negativo, digamos, de la casta. Es una de las dos características de la alovivia. Principalmente usar un sustrato con bastante aireación, por ejemplo el arena río, puede usar el humus, el musgo, y el riego una vez por semana. Tiene que tener buena iluminación, aproximadamente unos 20 centímetros. Y de ahí le comienza a salir bastante los esquejes, los hijos, como dicen.